Ha llegado el gran momento. Demos de paso a la estrella de la noche, a la nueva reina del cine nacional, Verónica Tusset. Verónica Tusset, bravo. Gracias, compañero. Gracias. Muy bien. No me lo esperas. Felicidades, Verónica. Qué orgullo, de verdad, para todos nosotros. Sí, qué orgullo. Sí. Pero, ¿ustedes qué? Si la que actué fui yo, ¿ustedes qué? Bueno, es que, en verdad, estamos muy, muy orgullosos. Es más, no solo nosotros. Mira hasta dónde ha llegado la noticia. Que, incluso, el jugador más famoso de la NFL, Tom Brady, te dedicó estas palabras. ¿Qué? Es que el trabajo que hizo Verón en esta película fue realmente conmovedor. Estoy tan orgulloso. ¡Gracias! ¡Gracias!